Muchas gracias compañeros, así es, en efecto en este momento ubicado desde el Instituto España Jesús Millaselva en la Colonia Kennedy, las personas que luchan de lunes a viernes y que intentan también seguir superándose, que vienen y quieren seguir avanzando en sus estudios, están en este momento realizando el proceso, el papeleo de la matrícula. Y vemos aquí a muchas personas que en este momento se están pues matriculando para poder venir los fines de semana, ¿es así linda? Sí, así es. ¿Cuál es su nombre y apellido? Ingrid Juanita Velázquez Rodríguez. Ingrid, ¿usted para qué curso se está matriculando? Para carrera ya. No, tercero de ciclo. Para tercero de ciclo. Y de lunes a viernes se le toca trabajar, no tiene el espacio para poder seguir estudiando. Sí, no me queda tiempo para venir a estudiar, entonces por eso estudio sábado y domingo. Sábado y domingo, entonces se le tocaría venir, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, esperando que durante este tiempo ya se reanude también lo que es las clases semipresenciales, ¿ustedes no se han detenido? ¿Siempre han estado viniendo? Nosotros hemos estado haciendo, pero en casa. ¿También han estado así bajo la virtualidad? Exactamente, sí. Por los momentos no hemos venido al colegio, por esto, por la enfermedad y todo. Esperamos que se reanude, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias. Y usted también, joven, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre y apellido? Melvin Vaga. Melvin, ¿usted también le toca trabajar de lunes a viernes? No, yo no sacaron un traslado de un familiar. Ah, usted anda haciendo un traslado de familiar. ¿También se están atendiendo estos trámites en el instituto? Sí. ¿Para dónde se va a su familiar? ¿Va hacia otro instituto? Es correcto, a la zona sur. ¿A la zona sur lo trasladan? Gracias. Bueno, muchas gracias. Esperamos que le atiendan. ¿Y usted, padre, usted anda en trámites o para usted también? En traslados también. ¿En traslados? ¿También se están dando los traslados? ¿Para dónde se lo lleva usted? Para Moroselí. ¿Para Moroselí, el paraíso? Sí. Bueno, miren, muchos traslados. ¿Cómo está, señora? Buenas. Buenas. ¿Cuál es su nombre y apellido? Esmeña Jeugilda. ¿Y usted en qué trámite anda? Pasando, mi hija la tenía a distancia, pero la estoy pasando al día. Ajá, entonces está... ¿Aquí mismo es a viernes? ¿Le está pasando? Aquí mismo, sí. ¿Usted espera que ya se retorne la semipresencialidad? ¿Tiene esperanza en este año 2022? Pues yo necesito que sea presencial porque virtual mis hijos no, el año pasado se me quedaron por eso. ¿No están aprendiendo? No, porque no tenemos recursos nosotros para ellos. ¿Para mantenerlos conectados? No, entonces, porque son dos, entonces uno la vamos a bajar para el día y la otra va para distancia. Bueno, en nombre de Dios que todo salga bien. Sí, eso esperamos. Muchas gracias. Y solo, solo, vamos a consultar aquí con la maestra cuál es el trámite que pueden venir a realizar las personas. Solo una consultita, sin atrasarle mucho el trámite, queremos que le dé a la población qué trámite ustedes son los que pueden venir a hacer y si se pueden venir a matricular todavía en el sistema a distancia para las personas que trabajan de lunes a viernes. Ok, buenos días. Estamos pues matriculando en Mía Selva, ¿verdad? Es lo que se llama el sistema a distancia, CEMEDO, ¿verdad? Los solo fines de semana, días, sábados y domingos, ¿verdad? Y estamos pues matriculando desde el 23 de enero, ¿verdad? Y ahorita empezamos clases, si Dios nos lo permite, el 12 de febrero, que sería el otro fin de semana. ¿Y serían estas presenciales? Pues fíjese que tenemos las intenciones de hacerlo presencial, pero no sé si ustedes saben, el centro es un centro triaje. Entonces no podemos traer población. Ahorita pues porque son pocas y los estamos ingresando de poco a poco. Si ustedes fijan, hay más gente afuera, pero ahorita pues estamos por la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? ¿Han tenido que pagar algún tipo de aportación a la institución o ha sido completamente gratis? La matrícula es completamente gratis, no estamos trabajando, no estamos cobrando absolutamente nada. Muchas gracias, profesora. ¿Su nombre y apellido? Alice Ramírez. Muchas gracias, profesora Alice Ramírez. Y la dejamos para que prosiga con el trámite, ya que como observan, hay muchas personas aquí que desean continuar estudiando, otros que pues están en este traslado de sus hijos de la capital de la república hacia otros departamentos, como ya han escuchado a través de HCH Televisión Digital. En cámaras de Alan Velázquez, les informo a Nirvana Velázquez, compañeros. Sí, Nirvana Velázquez, vamos de inmediato con informe de último momento aquí en el territorio.